¡Anda atención! ¡Anda descansar! ¡Démosle un fuerte aplauso! ¡Atención final! ¡CF! ¡Al centro de colar Baltazar Parada! ¡Esto que estamos viendo, señores y señoras, es hacer parte! ¡Y eso es lo que nosotros no tenemos que perder! ¡No dejemos que se pierda! ¡Sigamos fomentando sus valores en los niños y niñas, en los jóvenes, en los adultos! ¡Atención final! ¡Es quitarse el sombrero, ¿verdad? Cuando escuchamos las notas de nuestro niño nacional. ¡Pater Patria! ¡Es ponerlo firme! Cuando escuchamos la oración a la bandera. ¡Démosle un fuerte aplauso! ¡Hasta me había quedado sin hablarlo porque estamos observando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El Centro Autor va a hacer parada apoyando a lo nuestro. La música más teórica se presenta hasta arriba. La música más teórica se presenta hasta arriba. La música más teórica se presenta hasta arriba. Y estamos asustando el segundo himno de nuestro querido país El Salvador, el carbonero. La música más teórica se presenta hasta arriba. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!